Díaz Canel, renuncia, renuncia por tu propio bien compadre, por tu propio bien. Seguimos teniendo unas directas espectacular, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en mi canal de YouTube. Ahí usted puede observar o participar, usted escoja. Y como le estaba diciendo, ayer tuvimos otra más, otra espectacular, de verdad que es en honor a la verdad. Yo sé que esto que yo voy a decir ahora a usted no le va a gustar. Yo soy un genio. Es la verdad, es la verdad, no lo podemos negar, no se puede negar. Ok, pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia que fue a lo que vine. Ayer yo estuve hablando de varios temas, sobre el problema de la unidad que tenemos que tener los cubanos, la situación tan difícil que está pasando Cuba, y por qué tenemos que tratar de llegar lo más pronto posible a arreglar nuestro país, a convertir nuestro país en una democracia libre e independiente. Tú sabes, porque yo dije algo ayer, que varia gente me escribió, varia gente me escribió, porque yo decía que Estados Unidos está implosionando. Mucha gente no se está dando cuenta, no se está dando cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos. Está muy en la voraje del trabajo, de que si la renta, de que si el costo de vida ha subido, que si el remócrata, que si el republicano. Pero Estados Unidos está implosionando. De una forma u otra, ha sido efectivo a través de los años las personas que quieren destruir este país. Y ha calado en los que hoy se llaman patriotas. El mensaje en contra de la nación, que es un poco difícil para ese tipo de personas identificarlo, ha calado tanto en muchos norteamericanos, que sin darse cuenta están destruyendo su propio país. Esto no empezó ayer ni nada. Esto viene sucediendo hace muchísimos años. Pero en los últimos tiempos cada vez se ve más. Solamente le voy a poner varios ejemplos. Imagínate cómo en Estados Unidos hay millones de norteamericanos que apoyan a Vladimir Putin. Vladimir Putin no quiere a esta nación. Vladimir Putin no le interesa la democracia. Vladimir Putin no le interesa la libertad. Y ha hecho todo lo posible por ir destruyendo los cimientos de esta nación. Y aquí hay muchos supuestos llamados patriotas norteamericanos que apoyan a Vladimir Putin. Le pongo otro ejemplo de lo que está pasando. Este para mí es fundamental. Es muy fundamental. Hoy en día, como muchos saben, en la constitución de los Estados Unidos está la separación de iglesia-estado. Iglesia-gobierno. Se ha separado porque los padres fundadores entendieron de que eso era nefasto. Mezclar esas dos cosas es nefasto para un país. Porque de eso mismo muchos de ellos o sus padres salieron huyendo. Salieron huyendo de la imposición de una ideología religiosa en muchos de los países donde ellos vivían. Y aunque muchos de ellos eran religiosos, decían, una cosa es mi creencia religiosa y una cosa es la política. Vamos a separar eso. Pero en los últimos tiempos, esa cerca se ha ido corriendo, se ha ido corriendo, se ha ido corriendo, se ha ido corriendo. Donde, como en los otros días, vimos en los otros días lo que pasó con el problema de Ruth Batesway. Donde muchas personas que quieren destruir los derechos que se le han otorgado a los ciudadanos norteamericanos. Utilizaron algo muy nefasto o algo muy delicado como el aborto. Y con una visión religiosa. Algo que está bien separado en la constitución de este país. No, que si la religión, que si Dios, que en la Biblia. Aquí a nadie le importa lo que diga la Biblia. Política es política. Cuestiones religiosas, cuestiones religiosas. Eso es independiente a ti. El problema es que muy inteligentemente usaron un tema muy delicado para ir moviendo las bases que ya se habían otorgado en este país. Tú sabes, y metieron la cosa religiosa, la cosa de Dios, la cosa de la vida en algo que no tiene nada que ver con política. Si usted entiende y usted quiere ser religioso y no quiere abortar porque es un problema de vida, no lo haga. Pero no ve, no ponga su visión religiosa en la política para una población entera que muchos son como yo. Que yo no creo en libritos de cuentos. Yo no creo en muñequitos, ni en Juan, ni en Pedro, que sin Quimbal tuvieron un chamaquito que le dijo a, oye, levántate y anda. Yo no creo en esos muñequitos. ¿Usted quiere creer en esos muñequitos? No hay ningún problema. Yo no voy a hacer nada para que usted deje de creer en eso. Pero no me ponga a mí, no me obligue a mí a creer en lo que usted cree. ¿Por qué? Porque usted cree que eso es verdadero. Yo no creo en eso. Pero vamos a volver en el mismo tema, vamos a volver a centrarnos en el tema. O sea, poco a poco hemos ido moviendo esas rayas. Otro ejemplo más pasa con la educación. Todo el que conoce de Estados Unidos, de la política norteamericana, de cómo está funcionando, a través de los últimos 50 años se ha estado quitando dinero de la educación. Y mayormente de la educación pública. Se ha quitado dinero de la salud y la educación. Pero la educación mayormente se ha ido quitando dinero de la educación pública y se ha estado pasando ese dinero a la educación privada. Y en la privada, dentro de lo que es la privada, la educación religiosa. Escuelas religiosas. Escuelas religiosas que tienen algunas, ellos tienen que cumplir ciertas cositas, pero ellos pueden meter todo el adoctrinamiento que les da la gana, cambiar todo lo que les da la gana. Como todos sabemos que hoy en día hay escuelas donde están diciendo que el mundo es plano. Hay escuelas que dicen que Dios es del universo. ¿Tú sabes? Y eso a la larga va a ser fatal. Y les explico por qué. Porque una nación donde todos nos educamos con una sola filosofía, ¿sabes? No me vengan ahora a meter la cubana, adoctrinamiento. No, 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 no. Aquí no es sin adoctrinamiento. Vamos a tratar de sacar el adoctrinamiento como no lo había. O sea, sacar a Dios, sacar esto, sacar las cosas que no tienen nada que ver con educación. O sea, pero todo el mundo tenía más o menos las mismas bases. ¿Usted se imagina un país donde un grupo de personas tiene una forma de ver el mundo? Otra, otra forma, otra, otra forma. Estamos desunidos completamente. Y eso es lo que se está intentando hacer en este país. Y los que están, las personas que están intentando hacer todas esas cosas, intentando no porque se está haciendo, son los supuestos patriotas. En nombre de la libertad estamos separando el país. Estamos dividiendo el país. Estamos dinamitando las instituciones. Ahora mismo, toda la, dime una institución en este país que tenga prestigio. Ninguna. Tiene prestigio cuando la mencionas tú que te conviene a ti. Pero cuando está haciendo algo que no te conviene, es una porquería. Podemos hablar de la Suprema Corte, podemos hablar de la Fiscalía, podemos hablar de lo que usted, de la CIA, de cualquier, cualquier institución hoy en día está tan desprestigiada como, y no, que eso es, que esto es comunismo, esto es como Cuba, esto es como Venezuela. O sea, estamos igualando algo que no quiere decir que aquí no se cometa un problema, que hay millones de problemas para resolver, pero problemas que en la historia se han ido resolviendo. A veces un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para el lado, pero siempre vamos hacia adelante, o se intenta ir hacia adelante. En este momento se está intentando ir hacia detrás. Y cuando se destruyen las instituciones, como se está destruyendo, o como se ha intentado destruir la institución electoral, ¿qué queda? Si no podemos dirimir nuestras diferencias en las elecciones, en la selección de candidato, ¿qué nos queda? Es la guerra, es la guerra, si nosotros, si no confiamos en la institución donde salimos a votar para poner en la persona que para nosotros es la mejor, no confiamos en eso, eso no sirve, es una mierda, es una porquería, ¿cómo lo hacemos? Lo que estamos proclamando es la guerra. Porque eso fue lo que pasó cuando aquí, en este país, se hizo la guerra, la guerra civil. La guerra civil en Estados Unidos fue ese mismo problema. Porque los estados del norte, lo mismo que pasó, mira, lo mismo que pasó con el problema del aborto, fue lo mismo que pasó con el problema de la esclavitud en Estados Unidos. Porque los estados sureños querían que cada estado determinara qué iba a hacer con la esclavitud. Si tú, estado de Huachipupa, querías tener el esclavo, no hay problema. Pero tú, el estado refresquito de naranja, no lo quieres tener, no hay problema. ¿Pero qué pasaba? Que esto era una unión de naciones, no eran naciones independientes. Es una unión de naciones y dijeron, espérate, espérate, eso no puede ser así, no puede haber un estado que tú pasas una rayita y yo te puedo coger de esclavo, y tú pasas la rayita para allá y se acabó tu esclavitud. No puede ser así. Tenemos que tener una unificación en el país. Y en eso se formó la guerra civil en los Estados Unidos. Porque los estados del sur no querían y los estados del norte sí. Algo muy similar que está pasando ahora mismo con el aborto. Que ha sido una, ¿cómo puedo decir? Una determinación política. No ha sido una determinación lógica, científica, análisis. No, no, no. Fue solamente una votación política y religiosa. Algo que estaba prohibido en los Estados Unidos. Que era la separación iglesia-estado. Porque tenemos cinco, tenemos seis, cinco o seis, seis, no sé, cinco o seis en la Corte Suprema, que dicen ser originalistas, que dicen ser no sé qué disparate, en su conveniencia, porque ellos dicen que lo que no esté en la Constitución, la Corte Suprema no tiene que legislar sobre eso. Pero la Corte Suprema, hay muchísimas cosas que no salen en la Constitución y la Corte Suprema ha legislado sobre eso. Quiere decir que son muy convenientes, son muy convenientes. Según lo que le convenga a ellos, son originalistas, cuando mueven son muy liberales, son muy convenientes hoy en día. Y por eso le quiero, y se lo vuelvo a repetir, se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a repetir a mis hermanos cubanos, que no se están dando cuenta que estamos viviendo en un país que está en el proceso de implosionar. No quiere decir que eso va a ser mañana, ni dentro de un año, ni dentro de cuatro años. Pero cada día se está poniendo la situación peor. Ahora mismo vienen las elecciones, dentro del 2024 vienen las elecciones a la presidencia. No se sabe qué va a pasar con Biden. Hasta ahora se quiere postular. Hay varios republicanos recalcitrantes que se quieren postular. Trump, todos sabemos que Trump, todo el que sabe un poco de política, sabe que Trump se quiere representar, pero eso no va a ningún lugar. Pero tenemos a Aboese de Texas, tenemos a Rondesanti, ese es el Rondesastre, que tenemos aquí en la Florida, y hay una polarización en el país terrible. Y por eso es que yo le digo a mis hermanos cubanos, todos, todos, a mí me da igual piensen cómo piensen, tenemos que irnos. Tenemos que luchar por nuestro país. Tenemos que tratar de sacar esa dictadura que hay en Cuba, para cuando se forme el revoltillo que se va a formar en este país, nosotros tener nuestro nidito de amor. Porque aquí se va a formar un revoltillo. A lo mejor no lo vemos, no lo veo yo. No lo ven mucho de nosotros, no lo vamos a ver. Pero de que se va a formar, se va a formar. Porque vamos por el mismo caminito. Y lo peor de todo, que hay mucha gente hablando mierda, que no tiene ni la peor idea, no tiene ni las mínimas ideas. Lo único que le está interesando en este preciso momento es ganar dinero. Dice cualquier estupidez, cualquier mensaje. No le interesa unir a nadie, no le interesa nada. Lo que quiere es crear una secta de fanáticos que lo apoyen y ganar dinero con eso. No anda buscando una unidad, no anda buscando un mensaje verdadero, no anda buscando arreglar nada. Eso es para donde quiera que usted mire. Y hay mucha gente que cree en esa gente. Todo el que tiene un mensaje lógico, un mensaje interesante, un mensaje verdadero, ese no sirve. Ah, ese es un loco. Ese la gente no lo quiere escuchar. Aquí la gente quiere escuchar los extremos. Ah, nosotros los patriotas. Ah, Trump. Oye, nosotros por el lado de acá. Tú sabes, estamos en esa locura. Por eso tenemos que tratar de unirnos. Tenemos que tratar de unirnos. Tratar de sacar de una vez por todas esa dictadura asesina que hay en Cuba. Hacer lo mejor posible. Entregar lo mejor de nosotros los cubanos en hacer una Cuba casi perfecta. Porque hay cubanos en todas partes del mundo, donde en todas partes podemos sacar lo mejor de esos lugares para hacer una Cuba perfecta. O casi perfecta. Para cuando reviente el mundo, porque el mundo va a reventar. Los países van a reventar. Mira para donde quiera que usted mire. Mire para Europa, mire para América, mire para Asia. Mira para donde quiera que usted mire. Hay graves problemas. Obviate de los problemas que están ahora mismo debido a esto de la guerra, a estas cosas que están pasando. No, no, no. Problemas sociales en los países. Problemas divisivos en los países. Bueno, nosotros tenemos que tratar de unirnos todos. Hacer un buen país. Hacer una constitución en pinga. Hacer, hacer, hacerlo bien hecho. Entre todos los cubanos. Porque a mediano o largo plazo, muchos de estos grandes países implosionan. O entran en graves problemas. Y nosotros tenemos nuestro pedacito. Que lo podemos hacer perfecto. Hoy en día no sirve para nada. Hoy en día se está cayendo a pedazos. Pero hay mucha gente inteligente. Mucha gente buena. Mucha gente preparada. Mucha gente con mucho conocimiento. Y con mucha experiencia a nivel del mundo. Para hacer nuestro país perfecto. Pero con la mierda que tenemos hoy en día en Cuba no sirve. Y otra cosa. Tenemos que dejar el odio. Porque si no dejamos el odio a un lado. Vamos a hacer lo mismo que está pasando en cualquier parte del mundo y en los Estados Unidos. Donde los mismos norteamericanos se miran como enemigos. Nosotros, los cubanos, los cubanos no podemos hacer eso. En esa Cuba que nosotros queremos. En esa Cuba hermosa que nosotros queremos. En esa Cuba en Pingá que nosotros queremos. Nosotros no podemos vernos como enemigos. Tenemos que vernos como personas que hemos tenido opiniones diferentes. Que hemos hecho algunas cosas que pueden ser reprochables. Pero tenemos que perdonar y seguir adelante. Porque cuando los demás se revienten. Nosotros tenemos que tener nuestro nido de amor. Y nuestro nido de amor se tiene que llamar Cuba. Porque todos somos cubanos. Y en esa Cuba tenemos que caber todo. ¿Ok? Piensen como piensen. Pero siempre con un solo objetivo. Hacer crecer nuestra nación. Ese es el único objetivo. Vamos a tener que vivir en un mundo efervescente. Pero nosotros tenemos que vivir en un mundo perfecto. Y no podemos seguir vagabundeando como estamos por el mundo entero. Porque no somos capaces de unirnos. No somos capaces de perdonar. No somos capaces de decir. Todos hemos cometido errores. Que el que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado. Tenemos que hacer todas esas cosas. Sé que es difícil para muchos. Sé que hay mucho dolor. Sé que hay mucho odio. Sé que hay mucha gente que ha sufrido. Pero el sufrimiento. Llevarle sufrimiento a otro. No nos hace mejor personas. Nos hace peor personas. Nos hace mejor personas. Saber reconocer. De que esos no son culpables. Que muchos de ellos lo tuvieron que hacer. Porque no le quedó mucha alternativa. Que muchos de ellos no tuvieron la visión que tuvo usted. De poderse largar. O la oportunidad de irse. O la oportunidad de salirse. O la inteligencia de ver. Que eso no servía. Y que después muchos de ellos fueron doblegados. Y no tuvieron el valor. Porque quiero recordarle que usted tampoco tuvo el valor. Usted es lo que se fue. Pero si se hubiera quedado sabrá Dios. Entonces. Tenemos que ser inteligentes. Si queremos crear una buena nación. Pero lo primero. Es tratar. De ver. Como sacamos. A esos otros hermanos cubanos. Que hoy en día. Gobiernan nuestra isla. Porque son hermanos. Ninguno de esa gente es japonés. No son cubanos. El odio. No nos puede vencer. Porque el odio. Según muchos dicen por ahí. Te lleva al infierno. Yo no creo en eso. Pero. Yo le hablo en los términos que ustedes conocen. O muchos de ustedes conocen. Aunque ustedes se cagan en el infierno. Y se cagan en Dios. Y se cagan en toda esa porquería. Eso de Dios. Y eso de bobería. Eso es de boca para afuera. En la vida real. Muchos de ustedes. O la gran mayoría de ustedes. Son como yo. No creen ni pingan nada de eso. Pero vamos a parar. Que ya tengo. Diecis y pico minutos. Ya. Diecis y pico largo de minutos. Este video. Nada. Que les puedo decir. Los espero. A las cuatro. De lunes a viernes. Protestón cubano en YouTube. Ahí los vemos. Por favor suscríbanse. Activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Que pasen un lindo fin de semana. Hoy es sábado. Yo aquí trabajando. Muy bueno. Gracias. Gracias.